Se informó que fue detenido el controvertido analista político Alfredo Jalife después de que lo denunció Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía de López Obrador y hoy vocera de la campaña de Claudia Shemo. Jalife ha estado envuelto en toda suerte de señalamientos de antisemitismo, discriminación, misoginia, mentiras, calumnias contra distintas personas, contra distintos grupos sociales, pero fue el caso de Tatiana Cloutier el que lo llevó a la cárcel. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la aprehensión de Jalife y señaló que fue trasladado a Nuevo León donde se le acusa de difamación y calumnias. En las próximas horas será presentado ante un juez que encalificará la detención y determinará su situación jurídica. El 6 de octubre del año 2022 renunció a la Secretaría de Economía de este país. Algunos meses después, es decir, en diciembre del mismo año 2022, denuncié al doctor Jalife por difamación, calumnia y todo lo que...